Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Medicina Online TV. Aquí les habla el Dr. Ezequiel Jiménez. A continuación les traigo un video de carácter educativo acerca de Zalandrius. Además, me gustaría saber de qué parte del mundo te reportas, escribidmelo en la parte baja de los comentarios. Zalandrius tiene una composición de bicarbonato de sodio de 2.18 miligramos, sulfato de magnesio de 0.88 miligramos, sacarosa sódica de 2.5 miligramos, en cuanto a las principales indicaciones de Zalandrius tenemos. En cuadros de acidez estomacal, llenuras gástricas, cuadros de dispepsia e indigestión, asimismo como las molestias ocasionadas por el exceso de bebidas o comidas. En cuanto a la dosis, esta puede variar de acuerdo a la molestia, la edad del paciente. En adultos y mayores de 12 años se recomienda disolver un sobre en 100 ml o medio vaso de agua y ser administrado por vía oral. En menores de 12 años se recomienda medio sobre. Como restaurador de la flora gastrointestinal, se recomienda aplicar un sobre por vía oral dos veces al día. En cuanto a las contraindicaciones de Zalandrius, está contraindicado en aquellos pacientes que presenten un dolor abdominal de gran intensidad asociado a vómitos o fiebre, ya que puede estar asociado a un cuadro de apendicitis, gastritis o pancreatitis, entre otras. No se recomienda durante el embarazo ni la lactancia. Está contraindicado en aquellos pacientes con enfermedad renal crónica. Su uso no debe prolongarse por un tiempo mayor a dos semanas. No se debe administrar en menores de 6 años. En cuanto a las principales reacciones adversas, se han reportado casos de intolerancia gastrointestinal. Si el video te resultó útil, ayúdame dándole un like, manito arriba, compartiendo para así llegar a más personas que les pueda resultar útil la presente información. Éxitos, bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Gracias.